Agárrense su cafecito porque el día de hoy seguimos hablando de los tonos blancos con este espectacular blanco nieve que es el color de septiembre de mis amigos de Sherwin Williams y claramente les traigo las opciones de colores que pueden ir perfectamente con esto. Pero primero déjenme explicarles lo que significa paleta de colores. No significa que usted va a ir pintando una pared de cada color. Sí significa que vas a ir inspirándote en cada color para agregarle en cada detalle. O sea que cuando me dicen y qué color va con naranja y fíjese que quiero usar amarillo y yo tengo un poquito de azul y si quiero usar rosado, fácil. Juegue con esta paleta de colores que los expertos de Sherwin Williams ya hicieron para usted para que todo su espacio se vea absolutamente perfecto.